Música Bueno, esta de acá que estamos evaluando del puente Balta tiene un problema el puente que va de sur a norte, como se puede ver, son dos vigas cajón pero una de estas vigas cajón que tiene dos nervios está totalmente roto Creemos que ha habido un reacomodo de la estructura apoyando los otros elementos transversales pero el último nervio de esta primera viga cajón está pronto a reventar los cables y ahí podría haber un colapso Entonces vamos a analizar, así como han reforzado inicialmente con esta viga metálica si quieren que no colapse, por lo menos preparar otra viga intermedia eso vamos a hablar un poquito como presentar la propuesta pero el puente está en peligro está en peligro por el problema de que el cable tensor, que es el cable que sostiene en un nervio, ya colapsó y lo podemos ver porque ahí están esas mechas que parecen pelos esos son los cablecitos del cable tensor y el otro nervio ya está expuesto el ducto y algunos cables rotos o sea, el colapso es relativamente pronto por la cantidad de carros que pasan y no cuidan altura aquí hay que tomar una medida rápida para por lo menos sostener claro que el tránsito superior, me dicen es tránsito liviano, o sea autos pero autos si se reviente el cable del otro nervio podría haber un asentamiento lo cual afectaría esta es una vía que no puede interrumpirse hay que trabajar de alguna manera un refuerzo con un metal el puente guánuco es de concreto armado en el que vimos en el balta es de concreto esforzado y tiene más problemas este tiene menos dañaduras en el fondo de la viga consideramos que se puede más fácilmente reparar colocando probablemente unas planchas de acero en la baja para protegerlo y limpiar todo el fierro que está expuesto y podría ser mucho más rápido la reparación pero habría que hacerlo porque si no, como confiamos que no va a colapsar el puente se deja y se deja y las cosas se complican ahora ese está menos dañado que el otro el puente de balta el tramo sobre la vía de evitamiento está verdaderamente muy, muy mal tratado y que el otro se puede hacer un poco de reclamación que no va a ser más rápido y que el otro